Aquí se mueve tu presencia Aquí se mueve tu presencia Se mueve tu presencia Jehová, Rafa, adorá Eloi, Echadá Jehová, Rafa, adorá Eloi, Echadá Aquí se mueve tu presencia Se mueve tu presencia Aquí se mueve tu presencia Se mueve tu presencia Jehová, Rafa, adorá Eloi, Echadá Jehová, Rafa, adorá Eloi, Echadá Jehová, Rafa, adorá El oír, Echadá Aleluya Es que nada puede retener Nada puede retener su gloria Las cadenas hoy son rotas Porque tú estás aquí Y nada puede retener su gloria Las cadenas hoy son rotas Porque tú estás aquí Y nada puede retener su gloria Las cadenas hoy son rotas Las cadenas hoy son rotas Porque tú estás aquí Jehová, Rafa, adorá Eloi, Echadá 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 Aquí se mueve tu presencia Se mueve tu presencia Aquí se mueve tu presencia Se mueve tu presencia Y aquí se mueve tu presencia Se mueve tu presencia Aleluya Es que se mueve la presencia Se mueve la presencia Aleluya Echadá 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 Aleluya 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 Echadá 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 Ya este lugar está listo para ti Tienes toda libertad, fluye, oh Señor Hay Espíritu Santo de Dios Aleluya Espíritu Santo, fluye, fluye Espíritu Santo, fluye, fluye Espíritu Santo fluye, fluye, Espíritu Santo fluye, fluye. Espíritu Santo fluye, fluye, Espíritu Santo fluye, fluye. Espíritu Santo fluye, fluye, fluye. Espíritu Santo 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 fluye, fluye. Y el velo se rompió, su gloria descendió, sobre esta generación. Y el velo se rompió, su gloria descendió, sobre esta generación. Espíritu Santo fluye, fluye, Espíritu Santo fluye, fluye. 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 Espíritu Santo, tu Espíritu Santo tiene que fluir sobre esta generación. Sobre esta generación. Espíritu Santo fluye, fluye. Espíritu Santo fluye, fluye. Espíritu Santo fluye. Espíritu Santo fluye, fluye. Tiene que fluir tu presencia. Espíritu Santo fluye, fluye. 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 Espíritu Santo, quieres que fluye. Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo Recibir es poder porque ha llegado aquí El Espíritu, el Espíritu El velo se rompió, su gloria descendió Sobre esta generación Recibir es poder porque ha llegado aquí El Espíritu, el Espíritu El velo se rompió, su gloria descendió Sobre esta generación Llegó el Espíritu de Dios Llegó el Espíritu de Dios Es Espíritu de Dios Llegó el Espíritu de Dios Es Espíritu Santo, aleluya Nuestro compañero Es aquel, aleluya, quien nos confronta Es aquel que nos guía Llegó el Espíritu de Dios 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 Para abandecer Para escapar, para restaurar Llegó el Espíritu de Dios Para libertad Llegó el Espíritu de Dios Llegó el Espíritu de Dios Llegó el Espíritu de Dios Y arropó, aleluya Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, aleluya Que con amor eterno lo amaba, aleluya Con amor eterno nos amó, aleluya Y por tanto nos prolongó su misericordia Esta misericordia, aleluya Que no merecemos Esa misericordia, aleluya Que no merecemos Pero aún así Él nos ama Aún así, aleluya Lo entregó todo a la cruz, aleluya Por amor, por amor Ese amor que borra multitud de errores Ese amor que borra multitud de pecados, aleluya Y no tenemos con qué pagar Tanto amor Tanta misericordia Tanta paciencia Porque poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Aleluya Aleluya Poderoso es nuestro Dios Cuidado Cuidado Aleluya Ese amor Ese amor, aleluya Que sobrepas Sobrepas todo el tiempo Aleluya Aleluya No podemos comparar tanto No podemos, no podemos, no podemos Aleluya Aleluya Tu amor nunca falla Siempre me abrazo Ya Tu amor nunca falla Siempre me abrazo Ya Tu amor nunca falla Siempre me abrazo Ya Tu amor nunca falla Siempre me abrazo Te govor La bien Lo dé el Señor Glorio Ór Tu reza un punto de vida, tu reza un Kyus ninos de tu Unión, tu reza un gozo y soporte a tuaz un hijo. Mi alma tiene que glorificar tu Santo, mi corazón. Máreo, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Yo no puedo pagar tanto, 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 tanto amor, tanto amor, tanta paciencia, mi Señor. Máreo, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Porque yo quiero permanecer en Ti, aleluya. Yo en Ti, oh santo, yo en Ti y Tú en mí. Jesús, este es el Pantón. Yo en Ti y Tú en mí. Jesús, este es el Pantón. Yo en Ti y Tú en mí. Jesús, este es el Pantón. Yo en Ti y Tú en mí. Jesús, este es el Pantón. Yo en Ti y Tú en mí. Jesús, este es el Pantón. Yo en Ti y Tú en mí. Jesús, este es el Pantón. Y yo en Ti y Tú en mí. Jesús, este es el Pantón. Y yo en Ti y Tú en mí. Jesús, este es el Pantón. Yo en Ti y Tú en mí, Jesús. Quiero tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Yo quiero tu visión en mi son Quiero tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Yo quiero tu visión en mi son Quiero tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Yo quiero tu visión en mis ojos Quiero tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Quiero tu canción en mis labios Yo quiero tu visión en mis labios Y tu corazón en mi pecho Yo quiero tu canción en mis labios Yo quiero tu visión en mis labios Yo quiero tu visión en mis labios Y tu corazón en mi pecho Y tu corazón en mi pecho Yo quiero tu canción en mis labios En mi pecho Solo en mi pecho Que tu tengas el primer lugar Señor Que tu tengas el único lugar Aleluya En la vida de mi pecho En la vida de cada persona En la vida de cada persona Dios mío Aleluya Que te busca de todo Su corazón Queremos más Porque no nos conformamos Dios mío Con lo poco Aleluya Decime un poco Aleluya Porque lo consideramos así Pero queremos más Queremos mucho más Aleluya Queremos más Aleluya Hermano Tener Más Poderoso Poderoso Tenemos que humillarnos Tenemos que humillarnos Delante de Dios Tenemos que humillarnos Delante de ti Dios mío Aleluya Porque tú eres el Dios Aleluya Que se hizo carne, Dios Que se hizo igual a nosotros, Aleluya Para salvación de esta nación Que nuestra prioridad, Dios mío, sea, Aleluya Mantener tu visión en nuestros ojos Que nuestro anhelo sea mantener, Aleluya Tu palabra en nuestra boca Aleluya Y mantenerte en nuestros corazones En nuestros corazones Santo, Hérno Santo, Hérno Santo, Hérno Santo, Hérno Tú te mueves en mí Tú te mueves Tú te mueves Tú te mueves